Y el Servicio Nacional de Salud dice que ha designado en los últimos seis meses en todo el país a 1,163 médicos en pasantías de ley y de posgrado a fin de suplir las necesidades de servicios de la población. El doctor Ramón Alvarado Mendoza dijo, este director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud ofreció la información durante un recorrido por hospitales de la línea noroeste, el cuarto viaje de supervisión que realiza por esta región desde que asumió sus funciones en julio del pasado año. Mendoza, quien estuvo acompañado de Liz Parra del Programa de Emergencias y Desastres de la OPSOMS, explicó que desde que entró en vigencia la ley 123-15 que crea el SNS, han sido designados 776 profesionales de la medicina en pasantías de la ley y otros 387 en pasantías de posgrado.